Novia Este nuevo día De pedir perdón Salen a los cerros A soñar con vos Sabré bien que debo yo Sabré bien que debes vos Sabré bien que es lo que quiero Sabrá más mi corazón Lluvia de rocío Y es testigo el sol Salirá a los cerros A soñar con vos Sabré bien que debo yo Sabré bien que debes vos Sabré bien que es lo que quiero Sabrá más mi corazón De este entierro quiero tu alma De este entierro quiero tu alma Debo, debo, debo Debo, debo Debo, debo Debo, debo Sabré bien que debo yo Sabré bien que debes vos Sabré bien que es lo que quiero Sabrá más mi corazón Sabré bien que es lo que quiero 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 Lluvia de rocío Y es testigo el sol Salirá a los cerros A soñar con vos A soñar con vos